Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, hoy nos encontramos en el Centro de Salud número 196 de Villanueva, Guaymallén. Estamos con María Rosa acá en el barrio Nueva Esperanza. Soy diabética y no tengo las pastillas, ni la pastilla de la presión, ni me hacen falta y no las puedo comprar. Necesito que abra el Centro de Salud para hacerme el control médico y todo, que me hace falta. Bueno, también nos decís que la atención primaria hace a vos y hacia tus niños en estos tiempos, que es muy difícil en la parte económica, ¿no es cierto? Sí, nos hace falta que esté dentro del Centro de Salud porque no tenemos cómo llevarlos al médico. Y vamos al Centro de Salud y por lo menos los atendían y los daban remedio, ahora no tenemos cómo. Bueno, también otro de los requerimientos que hacemos a las autoridades, tanto del departamento como de la provincia, que la gente necesita ir a buscar la leche, los seguimientos para el UH y también los demás elementos que conforman la salud. Porque las madres tienen que viajar a lugares muy dispersos, también con la colocación de vacunas que a veces en los otros centros del lugar no están, más que todo en la parte económica, porque esto nos está afectando a todos en la época de pandemia que estamos, ¿no es cierto María Rosa? Estamos en la época de pandemia y necesitamos un centro de salud abierto y no hay. Y para viajar al centro hay que tener, no se puede. La gente necesita que estos lugares se reabran, aunque sea en la parte primaria, ¿no es así María Rosa? Sí, que lo abran, porque nos lo hace falta para los niños y para todos nosotros, porque no tenemos controles médicos. Y las cosas que nos hacen falta, las pastillas y todo, estamos sin pastillas y las cosas médicas, no. No, no estamos bien con la economía, estamos mal. Estamos con Diolinda, la que nos dice que este centro de salud se reabra. Que sea importante que se reabra. Estamos con Vanessa, uno de los habitantes de este lugar, lo cual nos dice que necesita que este centro de salud se reabra para la salud primaria, para ir a buscar la leche para sus niños, para la vacunación, que les queda muy atrás mano para ir a otros lugares. ¿No es así Vanessa? Sí. Y que tiene que abrir los centros de salud, porque tengo niñas chicas y necesito hacerle los controles. Además, también me estaba diciendo que por la vacunación, en sus tiempos, en los controles y en todo lo demás que se está haciendo. Y sí, cuesta mucho, porque hay que madrugar. Yo pienso que tendrían que abrir más centros de salud. Está bien, yo entiendo que está la pandemia, pero se complica. A mí se me complica muchísimo con mis hijos, porque son chiquitos y necesito hacerles el estudio de niños sanos, todo eso, y se complica. Se complica muchísimo. Que tienen que abrir más centros de salud. Yo he ido con la presión a veces altísima y no me quieren atender, no quieren tomarme la presión. Dicen que no, que no, ponen la excusa de la pandemia, que esto, que aquello, pero yo pienso que eso de la presión es muy delicado, que tendrían que tomar la presión a las personas. Bueno, en la parte de su chiquito, vez pasada me había dicho usted que tuvo que ir al vacunatorio central porque no estaba el centro del lugar abierto. Y había muchos números y lo cual no pudo terminar de vacunar a los niños, los tuvo que traer de vuelta. Sí, se me complicó muchísimo. Muchísimo porque nos mandan para allá, porque tienen que atenderme ahí, en el centro de salud con mis hijos. No me pueden mandar porque ellos no saben la situación. Para los concejales del departamento de Guaymallén, nosotros, los habitantes de Guaymallén, le pedimos a ustedes, a través de la parte política, con sus mecanismos legales, que nos ayuden a nosotros, a los habitantes de este departamento, para que este centro y otros centros sean abiertos, por lo menos para la atención primaria. Para el Noticiero Popular, informó Eduardo Jiménez, Giramundo TV Comunitario.